Entraron en discusión un pavo real y el cocodrilo El pavo le dijo así, con tono de humillación Oye bien lo que te digo, eres horroroso y feo Le contestó el cocodrilo, pronto y sin vacilación Eres el rey de las naves, tienes color imperial Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar ¡Vaya sabor! No critiques compañero, sin mirarte tu dinero Oye crítico, no critiques más Que esta mi orquesta tiene calidad y tú verás No critiques compañero, sin mirarte tu dinero Analiza tu disfraz, que mal te queda Chequéate en el espejo, que te pasa tu dinero No critiques compañero, sin mirarte tu dinero No critiques compañero, sin mirarte tu dinero El niño pequeño, Aníbal 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 Se lleva así la coca, marita en su boca Mare en su boca, marita en su boca Mare en su boca No critiques compañero, sin mirarte tu dinero No critiques compañero, sin mirarte tu dinero No critiques compañero, sin mirarte tu dinero Sin mirarte tu dinero Sin mirarte tu dinero Sin mirarte tu dinero Tu tiempo pasó sentiendo, mejor que te apresure No critiques compañero, sin mirarte tu dinero No critiques compañero, sin mirarte tu dinero No critiques compañero, sin mirarte tu dinero Y te da la coca, marita tu dinero Y te da la coca, marita tu dinero ¡Gracias!